Porque tenemos que demostrar que el pueblo de Cabima es un pueblo revolucionario, que su alcalde y todo su equipo de trabajo está de la mano con el presidente de la república trayendo soluciones al pueblo. Tenemos una planta de asfalto, tenemos programas sociales que van a beneficiar de nuestro pueblo y sobre todo tenemos la humildad y la convicción de que este proceso es imbatible y en Cabima la revolución llegó para quedarse. Coméntame para ti qué tan importante es la masa laboral de los trabajadores en el proceso de avance de la revolución bolivariana. Esto es una revolución laborista que está de la mano con los trabajadores y con la mano con su pueblo, los consejos comunales y todo el pueblo está apoyando la revolución. Estamos acá en Cabima dándole la bienvenida y diciéndole aquí hay revolución para rato y no se va la revolución de Cabima. Ok, muchísimas gracias. Vamos a continuar hablando con los asistentes a esta gran marcha. ¿Me dice su nombre por favor? Mi nombre es Eladio Jaramillo. Coménteme usted como trabajador, cuál es su opinión de esta marcha, de esta organización, de esta unión de los trabajadores en pro del apoyo de la gestión del gobierno nacional. Sí, nosotros todos los trabajadores petroleros estamos contribuyendo con nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y sabemos que la revolución continúa en Cabima y ahorita con nuestro camarada Arias Cárdenas va a ser el gobernador del Zulia y va a haber el cambio porque este señor Pablo Pérez y toda esta gente tiene que ir para prepararnos para el 2012 y además como coordinador de los colombianos estamos apoyando la revolución y estamos con nuestro camarada y comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y también vamos a apoyar a Arias Cárdenas que va a ser nuestro premio gobernador. ¡Viva Arias Cárdenas! Ok, exactamente podemos ver la energía de los trabajadores que se han acercado acá a la calle Rosario del municipio Cabima. Vamos a entrevistar también a las mujeres que están participando, que han venido a hacer actos de presencia y apoyar esta marcha. ¿Me dices tu nombre por favor? Mari Piña. Dale, 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 dale. Dime Jessica Marcano y vamos a apoyar al próximo gobernador Arias Cárdenas en conjunto con nuestro alcalde Félix Bracho y de la mano de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Dónde está la importancia de la participación de la mujer trabajadora en este proceso de cambio que vivimos en Venezuela? Es de gran importancia porque nosotros las mujeres vamos a dar un paso adelante en conjunto con la revolución de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, apoyándolo en todos los ámbitos. Muchísimas gracias. Es importante también aportar que son varios los gremios que están participando, están los trabajadores petroleros, los trabajadores de sistema eléctrico, de cuerpo eléctrico, que también han hecho participación, han hecho un acto de presencia el día de hoy en la calle Rosario del municipio de Cabima. Ese es su nombre. La música, a bailar por la revolución bolivariana. A ver, la energía roja, rojita, una bulla. Gracias, Gisele, por el pase. Efectivamente, una gran marcha que salió desde el monumento al trabajador a eso de las 9 de la mañana. Ya llegó acá, a esta tarima, una gran cantidad de trabajadores, como ustedes pueden apreciar en las imágenes del Sistema Nacional de Medios Públicos, gran cantidad de trabajadores, de campesinos, de personas que están activos en las misiones, diferentes misiones educativas, en la misión barrio adentro. Se encuentran acá a la espera de la canciller de la República Bolivariana de Venezuela. También tenemos información que se encuentra el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, el comandante Francisco Arias Cárdenas, en esta tarima para recibir a todo este pueblo zuliano que se ha acercado ya cuando faltan muy pocos minutos para las 12 del mediodía. Hoy nos fue acá transmitiendo para todo Venezuela la tabla del Sistema Nacional de Medios Públicos, una gran caravana que arrancó, repetimos, desde la plaza, el monumento del trabajador, y arrancó por todo lo que es la avenida Miraflores, acá en Camibón, en la conca, en el cante de agua de Maracaibo, para recibir este mensaje de unidad entre los trabajadores del campo y también estamos justamente en Camibón, un municipio meramente petrolero, donde los trabajadores han dado muestras de lo que es la equidad del proceso revolucionario. Nos vamos a invitar a ustedes entonces a que vean toda esta participación de todas estas personas que se han acercado el día de hoy para dar muestras de ese amor revolucionario que se vive a través del presidente Chávez, en las diferentes misiones, en las diferentes expresiones de cariño que el pueblo revolucionario del estado Zulia ha expresado. Además, también podemos hacer mención que el comandante de las cátanas está en este momento rindiendo declaraciones a los medios de comunicación para dirigirse al pueblo del estado Zulia, acá en Camibón. Nosotros con esta información retornamos el pase a Caracas. Un saludo a la gente de PDVS Industrial, Muey Eche Guevara, producción total, un saludo a Aria Cárdenas.